Bueno, pues bienvenidos a este curso de introducción a HTML5 y CSS. Mi nombre es Tony G. Bolaño y voy a ser vuestro instructor en este curso que espero que os resulte divertido para adentraros en el mundo web. Vamos a empezar primero con una introducción a la web. Bueno, contando un poco, aunque la mayoría seguramente sabéis cómo funciona la web, sí que me gustaría hacer un repaso de lo que es el ciclo de funcionamiento porque es una de las partes más importantes a tener en cuenta en el momento que pensamos en hacer un desarrollo para web y debemos tenerlo siempre en mente. Este ciclo es el ciclo conocido como petición y respuesta o request and response y nos diferencia claramente la separación entre lo que llamamos frontend y lo que llamamos backend. Tradicionalmente esta distinción había sido muy evidente, entre otras cosas, porque los lenguajes de programación eran muy diferentes, los del frontend y los del backend. Pero desde que JavaScript hace un tiempo también se adentró en la parte de backend con cosas como uno de JS, a veces cuando empezamos el desarrollo, a los primeros pasos de desarrollar en web, puede resultar un poco difícil distinguir entre la parte de frontend y la parte de backend o qué parte de responsabilidad tiene cada uno. En nuestro caso, este ciclo de petición y respuesta comienza en el navegador. Bueno, evidentemente el navegador, pues estamos hablando de cualquier navegador, os he dejado aquí los iconos de los más conocidos como Firefox, Chrome, Safari o Edge. Y en el momento que el usuario indica una dirección URL o bien hace clic en un enlace si es que ya está en una página web, se inicia el ciclo de petición que lo que hace es enviar esa petición al servidor web. El servidor web, una vez que reconoce esa petición, lo primero que tiene que hacer es decidir cuáles son los recursos que necesita para responder a esa petición. Esos recursos pueden ser programas que se ejecutan en el servidor, puede ser acceso a una base de datos o cualquier otro tipo de recurso como puede ser una imagen, la emisión de un vídeo o un archivo de música. Una vez que ha recopilado todos estos recursos y los tiene disponibles, lo siguiente que hace es enviarlos de manera que el navegador los pueda identificar y los pueda representar. ¿Cuáles son las tecnologías del frontend? ¿Qué es la parte que nos ocupa? Pues bien, normalmente la mayor parte de personas que hablan de las tecnologías de frontend, normalmente cuando hablamos del desarrollo, nos centramos en tres lenguajes. En HTML, en CSS y en Javascript. HTML es un lenguaje básicamente pensado para estructurar contenido, es decir, su única responsabilidad es gestionar las categorías de contenido por párrafos, por imágenes y demás. La parte de CSS sería un lenguaje que está centrado en la parte de diseño y animación. Y por último, tendríamos el lenguaje Javascript, que fundamentalmente se encarga de la parte de interacción. Es verdad que algunas veces, tanto la interacción como la animación pueden intercalarse entre Javascript y CSS, abordándolos de forma diferente, pero consiguiendo resultados similares. En cualquier caso, estas tres tecnologías o estos tres elementos, estos tres lenguajes, se deben apoyar sobre el protocolo de transferencia de la información, típico de la web, que es el protocolo HTTP. Bueno, en realidad, últimamente veréis que las páginas web lo que tienen es, en vez del protocolo HTTP como tal, es el HTTPS. La S, en este caso, indicaría que el protocolo de transferencia incluye unos mecanismos de seguridad y por eso la S.